Así es compañeros, nosotros hemos llegado hasta las inmediaciones de la Galería Cinco Continente, precisamente en el cruce de los Girones, Ayacucho y Montevideo, en Cercado de Lima, donde un hombre fue asesinado al interior de este establecimiento comercial. De acuerdo a la información policial que hemos obtenido, este lamentable suceso ocurrió cuando la víctima, identificado como Durán Inga, ingresó a la galería corriendo y escapando del sicario. Minutos después apareció el sujeto que le disparó repetidas veces hasta ocasionarle la muerte. Todo esto en presencia de comerciantes y clientes. Posteriormente, también compañeros, es que el sicario huyó del lugar y abandonó el revólver con el que cometió el crimen. Y este hecho hay que recalcar que sucedió el día de ayer a horas de la noche. Según los testigos, los comerciantes han indicado que el ataque comenzó en los exteriores de la galería.